El pasado fin de semana, en extrañas circunstancias, fue asaltada una ambulancia del Hospital Eduardo Santos del municipio de La Unión. Los hechos, según narran fuentes cercanas a este medio, se desarrollaron en la vía que conduce de Huesaco a Villa Moreno. La ambulancia y otros vehículos fueron asaltados por personas armadas y encapuchados que los intimidaron y los maltrataron psicológicamente. La institución hospitalaria informó que el inventario de este vehículo está en su totalidad, que el personal que se encontraba en este servicio está bien. Pero hace un llamado al respeto de la misión médica que transporta pacientes en delicado estado de salud. Esta es la información que se origina desde el municipio de La Unión, informó Viviana Yepes para el canal Nariño Televisión. Claros con la información.